Bienvenidas, bienvenidos. Lo primero, los agradecimientos. Muchísimas gracias a los dos directores del TISEN por acogernos hoy aquí. Muchas gracias al ministro, al secretario de Estado, a altos cargos por asistir. Gracias a todos los amigos y las amigas que estáis. Realmente nos sentimos muy bien arropadas, muy bien acompañadas. Creo que es un día perfecto para iniciar esta jornada del plan de derechos culturales. Como sabéis, los derechos culturales son una de las principales líneas estratégicas de este Ministerio de Cultura. Creo que es una excelente noticia que, por fin, la cultura como derecho y los derechos culturales formen parte de la agenda de las políticas públicas, más allá de las acciones puntuales, es decir, como una cuestión estructural. Creo que podemos decir que somos, a nivel internacional, uno de los organismos que se ha hecho eco de esta apuesta y que lo ha asumido como propia. La creación de la Dirección General de Derechos Culturales fue el primer paso en ese sentido. Y hoy estamos aquí para presentar una de las principales concrecciones que va a tener, que es el plan de derechos culturales. El objetivo de esta jornada, para lo que os hemos invitado, es para compartir con vosotras y con vosotros el inicio de la elaboración del plan. Es decir, hoy es como una especie de pistoletazo de salida o un levantar la bandera a un proceso que va a desembocar en mayo de 2025 en el plan de derechos culturales del Ministerio de Cultura. Entonces, lo que queremos hacer hoy es dar a conocer algunos de los elementos fundamentales del plan y contaros cómo va a ser el proceso de elaboración. Un proceso que va a ser participado y que va a tener una importante dimensión colectiva, porque creemos que es la mejor manera y la manera más eficaz de poder realmente identificar cuáles son las necesidades que tenemos que abordar. Entonces, en ese sentido, como veréis, luego vamos a contar con agentes del tejido, entidades, personas expertas, asociaciones, colectivos, que son los que van a nutrir el desarrollo del plan. Antes de dar la palabra al resto de participantes, sí me gustaría decir algunas notas breves en torno a qué significa que el Ministerio de Cultura se haga cargo de los derechos culturales como una de sus políticas estratégicas. Cuando hablamos de derechos culturales, en realidad lo que hablamos es como de un nuevo prisma con el cual atender y mirar las políticas públicas en el ámbito de la cultura. Un prisma que nos permite abordar algunas de las cuestiones pendientes que existen en la política cultural de nuestro país y que tienen que ver con la igualdad, que tienen que, es decir, con que todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan acceder y participar en la cultura, que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con la transversalidad de la cultura, es decir, entender que la cultura no solo es un sector, sino que está totalmente relacionada con otras áreas como puede ser la educación, como puede ser la salud, la importancia del equilibrio territorial, la importancia de redistribuir los recursos culturales para que cualquier persona pueda participar en la vida cultural y también conectar la cultura con algunos de los retos más importantes que tenemos por delante, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático. Es decir, esta es una serie de cuestiones que se han ido abordando de manera puntual y que por fin las vamos a poner en el centro de la acción pública. Yo siempre digo que hablar de derechos culturales nos permite abordar dos grandes desplazamientos en relación con las políticas culturales anteriores. En primer lugar, nos permite cambiar la noción de cultura y la relación que tenemos con la cultura, es decir, dejar de entenderla únicamente como un producto, como un objeto de consumo, como un espectáculo, como una mercancía, que es una dimensión fundamental de la cultura, pero que no es la única. Y en ese sentido, entender la cultura como una práctica social, como lo que forma parte del desarrollo integral del ser humano, como un campo de capacidades que tenemos todas las personas, de pensar, de imaginar, de crear, de generar comunidad, y por lo tanto es un derecho esencial, es decir, no es algo graciable, no es algo prescindible. Creo que los derechos culturales es como una de las principales cuestiones que ponen en el centro. Y por otro lado, también nos permite repensar el rol de las instituciones públicas, es decir, cuál es nuestra misión en relación con la cultura. Y en ese sentido, dejar de entender a las instituciones culturales como proveedores de cultura, como los que dan una serie de servicios y productos culturales, y entenderlas como facilitadoras, es decir, entenderlas como aquellas que lo que hacen es generar las condiciones para que el propio tejido cultural pueda desarrollarse, para que todo el mundo podamos desarrollar nuestras capacidades culturales y para que todos podamos tener una vida cultural plena. Creo que este desplazamiento es importante y en ese sentido las instituciones están para garantizar un derecho. Un derecho que entendemos, bueno, como lo entienden los instrumentos internacionales, como lo entiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, participar en la vida cultural. Y esto implica un acceso a bienes y servicios, pero también implica un acceso al capital cultural, es decir, a los códigos y a los lenguajes de interpretación que nos permiten entender e intervenir en el hecho cultural. Esto implica el derecho a la creación y a la expresión desde un punto de vista de garantizar la libertad, es decir, protegernos frente a la censura, pero también asegurar las condiciones materiales para que todo el mundo pueda intervenir en la generación de significados y también lo que tiene que ver con la identidad, con la generación de comunidad y, por supuesto, con participar en el propio diseño y definición de las políticas culturales. Es decir, por esto hablamos de derechos culturales, por esto hablamos de un sentido amplio del derecho de acceso a la cultura y esto es lo que tiene sentido y de esto es de lo que nos vamos a hacer cargo desde el Ministerio de Cultura. Entonces, ya voy a dar la palabra al resto de personas que intervienen un poco para que desgranen cuál va a ser o en qué consiste este plan de derechos culturales que creemos que es muy ambicioso tanto en contenido, áreas temáticas que va a plantear como en la profundidad de la participación que va a poner en marcha. Entonces, vamos a comenzar con Beatriz Barreiro. Beatriz Barreiro es una de las coordinadoras, o sea, es la coordinadora de uno de los ejes, en concreto el de adecuación normativa. Es doctora en Derechos Humanos, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos y uno de sus campos de trabajo son los derechos culturales y la diversidad cultural desde un punto de vista teórico y un punto de vista práctico. Entonces, bueno, nos va a hablar de ese marco internacional, de cómo se conecta con el plan de derechos y de qué sentido tiene con los distintos ejes que hemos planteado. Así que, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Jazmín. Bueno, empezando a agradecer al Ministerio, a la Dirección General, al Museo Thyssen por acogernos hoy aquí y, bueno, por contar conmigo para la elaboración de este plan, algo que la verdad me llena de felicidad. Como decía la directora general, pues voy a tratar de ubicar este plan dentro del marco del derecho internacional y por eso lo que me parece más importante señalar es que un plan de estas características está permitiendo a España cumplir con una de sus obligaciones internacionales. Este plan permite poner en práctica los derechos culturales. Podemos también llamarle el derecho a participar en la vida cultural, que es un derecho recogido en el artículo 15.1a del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un pacto que España ha ratificado y, por lo tanto, que le obliga. Ahora, el derecho a participar en la vida cultural ha sido el gran olvidado dentro del sistema de derechos humanos, no solo respecto a los derechos llamados de primera generación, derechos civiles y políticos, sino también respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Pues muchas veces, cuando leemos documentos que hablan de los derechos económicos, sociales y culturales, no están hablando en realidad de los derechos culturales, pues hablan del derecho a la vivienda digna, a la salud, pero han quedado olvidados. Esto, sin entrar ahora en grandes debates, pero esto en parte se ha debido a que durante tiempo se ha considerado a la cultura como un bien de segunda necesidad, y también por discusiones entre el derecho y la antropología que no dejaban claro que era la cultura, que incluso la veían como un enemigo de los derechos humanos fundamentales, de los derechos de la mujer, de la infancia. Pero poco a poco todos estos debates han ido evolucionando y hoy en día, gracias a un documento muy importante elaborado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vigila el cumplimiento del pacto que he señalado, este documento, además de dejar claras obligaciones muy concretas para los Estados, también deja clara que la nueva concepción de la cultura, en el marco de los derechos humanos, es una concepción dinámica que permite a las expresiones culturales interaccionar unas con otras, que no necesariamente va en contra de los derechos humanos de las personas y que además pone el foco no tanto entre las diferencias entre los grupos culturales y los derechos de estos frente al Estado, sino también que se preocupa por las dinámicas internas dentro de los colectivos culturales, es decir, nos habla de la disidencia cultural y del poder transformador de la cultura. Por tanto, ya desde 2009 en que se aprueba este documento, hay un corpus jurídico muy importante del derecho a participar en la vida cultural, junto con una relatora que también se nombró en este año, en 2009, que nos va a permitir muchas herramientas conceptuales para poner luz en este plan. Junto a esto, además, también tenemos que recordar que los derechos humanos son universales e interdependientes. Como decía Jazmín, como apuntaba, la educación está directamente ligada con la educación o el derecho, por ejemplo, a la salud. Si una persona, porque es migrante y acaba de llegar y no se puede comunicar con los médicos o las médicas, pues va a ser difícil que se pueda garantizar su derecho a la salud. Entonces, en este sentido, y también siguiendo el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el plan recoge una serie de ejes que reflejan distintas situaciones o distintos grupos de personas que pueden estar en situación especialmente vulnerable y que el plan fija especial atención. Estos ejes son desarrollo local y acción comunitaria, el segundo es educación, el tercero mediación, después tenemos la igualdad de género, en el quinto lugar la diversidad técnica, la diversidad lingüística, la discapacidad, la desigualdad, la cultura intergeneracional, la sostenibilidad, la agenda 2030 y desafíos globales, esto muy importante, también para relacionar todo el plan en relación con la agenda de desarrollo sostenible, los derechos digitales, tecnologías e información, impactos, cultura y evaluación de políticas culturales, y el número 13 es adecuación normativa, legislación, buenas prácticas y gobernanza, que yo misma coordino. Para finalizar, me gustaría señalar que si bien hemos mencionado ahora grupos particulares de personas que están en situaciones particularmente vulnerables, es muy importante destacar que los derechos culturales son derechos humanos de todas las personas, y en este sentido es este plan que quiere contribuir a hacer efectivos estos derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante lo que comentabas al principio de esa obligatoriedad, es decir, que este plan probablemente tenía que haber existido hace mucho tiempo, y que es un mandato por los acuerdos de los que es signatario el Estado. Y bueno, como veis, es una serie de ejes temáticos que es muy completo y yo creo que nos va a permitir abarcar muchísimas cuestiones. Ahora voy a dar la palabra a Dagmari Olívar Graterol, que ya es la relatora del Eje de Desigualdad, y es doctora en Humanidades, investigadora y gestora cultural, fundadora y actual directora de Yo Soy el Otro, que es una asociación cultural que trabaja desde 2008 la relación entre migración, diversidad y cultura en el Estado español. Así que, adelante, Dagmari. Hola, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, señor ministro, compañeros del ministerio, por la organización. Bueno, para mí es un honor y una hermosa responsabilidad tanto estar aquí hoy como ser relatora de uno de los ejes. En este sentido, me toca hablar un poco de la metodología que rige la elaboración de este plan. Y, como ha dicho Jazmín y como ha dicho la compañera, hay algo común en ella, y es la participación. Es la palabra clave que va a regir toda la elaboración de este plan. ¿Cómo va a ser la participación? Bueno, la participación tiene que ver con distintos agentes culturales, sociales, especializados, sectoriales o comunitarios, que forman parte de todo el panorama nacional. En ese sentido, las comunidades autónomas, los territorios también son muy importantes para ello, así como las diversidades que habitamos y que somos parte de la actual España. De esta manera, ¿cómo se va a distribuir el trabajo? Tenemos cuatro actividades principales que van a estar marcadas por esta participación. La primera es el grupo de expertos. Cada uno de los ejes que ha nombrado Beatriz tiene un grupo de expertos, que está un coordinador o coordinadora o un relator o relatora, que son los responsables de llevar a cabo un trabajo con entre 10 y 15 participantes. Estos participantes provienen de asociaciones, colectivos, entidades, especialistas, expertos, individuales, etc., que debatirán durante distintas sesiones un documento base en relación con cada uno de los ejes. Posteriormente, a raíz de este trabajo, se hará una consulta por medio de reuniones específicas con otros agentes o entidades o cuestionarios que también se pasarán. En ese sentido, se quiere llegar a distintos colectivos o distintos profesionales que por distintos motivos no han podido formar parte del grupo de trabajo inicial. Pero creo que lo más importante en este sentido es la plataforma online que se generará para que la sociedad civil también pueda participar en esta elaboración, que creo que es contundente y muy importante y está en mano de cada una de nosotras también llegar a la mayor cantidad de personas, territorios y espacios posibles para que sea así. En este sentido, se dispondrá de una plataforma web para que la ciudadanía pueda acceder a ella. Yo creo que esto es en líneas generales como va a ser la metodología y creo que en cada una de nosotras está la posibilidad de continuar y hacer realmente un plan que refleje y que llegue a todos los agentes que están en el territorio español. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Dagmari. Y por último, pues voy a dar la palabra a quien en último término es responsable de que estemos hablando hoy de derechos culturales y de un plan de derechos culturales, el ministro de Cultura, Ernest. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia. En primer lugar, permitidme que agradezca al equipo de la TISEN por acogernos hoy. Muchísimas gracias. Estuvimos hace pocos días aquí con la fabulosa exposición que inauguramos el otro día. Y hoy volvemos a estar aquí y siempre es un placer poder venir a encontrarnos y a poder utilizar estos espacios que además son absolutamente maravillosos. En segundo lugar, también quiero agradecerle a todo el equipo del ministerio que está aquí, pero muy particularmente a Jadmin, que ha sido la responsable como nueva directora general de derechos culturales de sacar adelante este plan. Quiero agradecerle mucho su labor, que ella sabe que es un placer tener en el equipo y la verdad que es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos por delante en el ministerio. Y también agradecerle mucho también a las queridas Beatriz y Dagmari. Gracias también por vuestra participación. Creo que están también por aquí Dani, a Dani si le he visto, a Irene y a Belén, que son los coordinadores también de los distintos grupos. Gracias también por vuestra ayuda, porque este pretende ser un grandísimo ejercicio colectivo en el que está participando muchísima gente. Y creo que ese además es el espíritu con el que afrontamos esto. Mirad, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Cultura como equipo nuevo, teníamos claras tres cosas. La primera de todas es que evidentemente nosotros no queríamos ser un equipo que dirigiera la política cultural de España desde una torre de marfil en la Plaza del Rey, desarrollando una política cultural como una especie de menú cerrado hacia nuestra ciudadanía. No digo que haya sido así siempre, pero en cualquier caso nosotros teníamos claro que no queríamos gestionar el ministerio así, ni la política cultural española así. En segundo lugar, y lo ha mencionado Jazmín y se ha mencionado también, que España tiene unos compromisos internacionales adquiridos fruto del derecho internacional, que reconocen el derecho al acceso a la cultura como un derecho humano fundamental, al cual las administraciones en España tenemos la obligación de dar respuesta. Y en tercer lugar, teníamos claro también una cosa, que esto lo repito mucho en mis comparecencias y en mis discursos, que es que tenemos muy claro que en estos momentos la defensa de la cultura y la participación en la vida cultural de los europeos es la principal herramienta que tenemos de defensa de la democracia en unos momentos que políticamente no son fáciles en Europa. Y en la medida en que la cultura sea un espacio de participación, de creación de comunidad, de construcción de espacios de libertad y de fraternidad, más condiciones tendremos para defender y para promocionar y para ensanchar nuestra democracia. Esas tres cosas nosotros las teníamos muy claras cuando llegamos al ministerio y por ello decidimos establecer distintas líneas de trabajo, que muchas ya las conocéis, pero una fundamental para nosotros era este plan de derechos culturales. ¿Por qué? Porque para nosotros era imprescindible abrir una grandísima ventana de diálogo con la sociedad y con las fuerzas vivas de la cultura en nuestro país, para de forma compartida establecer las pautas de trabajo de lo que tiene que ser la participación de nuestros ciudadanos en la vida cultural española. La participación de nuestros ciudadanos en la vida cultural española no puede ser un menú cerrado desde las administraciones, desde luego, y lo ha dicho también Jazmín, la producción y el consumo cultural es muy importante, la industria cultural en nuestro país es fundamental, pero la participación en la vida cultural y la construcción de una comunidad cultural son tan importantes también. Y es por ello que hemos decidido hacer este plan de derechos culturales, que tiene que ser de alguna forma, en primer lugar, un grandísimo proceso para escuchar, para dialogar y para que los ciudadanos en España se sentan partícipes de la construcción de algo común. También porque los derechos culturales no son una cosa inmóvil. No hay una definición de derechos culturales que sea cerrada a la cual nos tenemos que ceñir. Los derechos culturales de los ciudadanos es algo que los vamos construyendo paulatinamente entre todos y todas. Y, por lo tanto, el plan de derechos culturales no se puede construir de otra manera que no sea entre todos tratando de definir y encontrar esa definición y ese espacio de derechos que creemos que es el que nos merecemos y el que compartimos. Por lo tanto, hoy abrimos una grandísima ventana de diálogo que creo que va a dotar a España, en primer lugar, de una posición de vanguardia en las políticas culturales en Europa, lo creo sinceramente. El desarrollo de un plan de este tipo nos sitúa a la vanguardia de lo que son las políticas culturales más modernas en estos momentos y más avanzadas a escala de la Unión Europea. Nos va a permitir generar esa esperanza o esa ilusión que tenemos desde el equipo ministerial de que la ciudadanía española 60 partícipe de lo que hacemos desde el ministerio, que es algo que para nosotros es muy importante y, en definitiva, nos va, de alguna manera, a permitir que vosotros y vosotras, con vuestra participación, diseñéis lo que tiene que ser la hoja de ruta de la política cultural española en los próximos años, que para eso también desarrollamos este plan de derechos culturales. Así que, nada más, agradecer muchísimo la participación, agradecer muchísimo la implicación de todos y todos vosotros en el diseño de este plan y, sobre todo, cederos ahora la palabra en este proceso que iniciamos ahora, porque de lo que se trata en este plan es de daros la palabra a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ernest. Y, nada, cerramos la presentación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todo el equipo del ministerio que ha hecho posible la organización, a todas las coordinadores, coordinadoras, miembros de los grupos de trabajo que habéis asistido y, bueno, en general, a todas las personas que habéis asistido, amigos y amigas. Hoy comenzamos, nos vamos a ver pronto, tendremos cosas que contar y, mientras tanto, pues ahora tenemos un pisco labis para que charlemos informalmente. Muchas gracias. Aplausos Aplausos